Bienvenidos de nuevo a Escape from Tarkov que lleva cargando 34 millones de años Que raro, ¿no? Este juego que es tan rápido el menú cargarlo y todo, es súper extraño, no sé por qué está tardando tanto Gente, bienvenidos de nuevo, hoy es el día de mucho marcar, de marcar marcadas, ¿eh? Valga la redundancia, el día de marcar marcadas, una misióncilla que te hace ir a zonas calientes Bueno, a ver, a ver, cargó No todas las zonas son súper calientes, hay algunas marcadas que no son muy calientes Pero habitualmente están en zonas calientes He dicho calientes 7 veces, bueno, no lo sé, en verdad Hoy he de marcar marcadas, gente Recordad, ya sabéis que estoy en directo en Twitch, ¿vale? Todas las tardes, tenéis enlace abajo A ver, deberes de Tarkov, ¿qué hemos hecho? Instalé la granja de bitcoins, ¿vale? Instalar, doble ratón ¡Pum! Instalado Y puse las gráficas, obviamente Que por cierto Lo vais a ver aquí Casi 30 horas en hacer una bitcoin, ¿eh? Casi 30, tú En hacer una bitcoin Casi 30 una bitcoin, tú ¿Qué más hicimos? Ah, centro de inteligencia Recogí los VPX, tengo que entregar uno, si no me equivoco Y puse a hacer lo siguiente Y diréis, ¿qué es lo siguiente? Bueno, fui a mirarlo Lo siguiente era un Virtex Virtex O algo así Y lo puse a hacer, ¿vale? Compré las piezas Ah, no, puse a hacerme esto porque tenía un Tenía un powerbank, es verdad Puse a hacer el COFDM Compré lo necesario y puse a hacer un COFDM de estos ¿Vale? Ahí está, crafteando El banco de trabajo recogí BP La munición BP y puse a hacer más ¿Vale? Sin más Poco más Sin más, más de más Puse a hacer más BP Ahí está Total, start ¿Vale? ¿Qué más? En el baño recogí ¿Qué recogí? No me acuerdo Ah, dos maquillajes que me hacían falta para misión De hecho ahí aparecerá Sí, ahí está Y puse a hacer algo más No recuerdo Que una caja de cargadores Es cierto Porque gasté la Gasté los dos de gasolina ¿Vale? Y compré más gasolina Que creo que también se ve aquí Bueno Para que lo sepáis ¿Vale? Lo digo ya Cuando esto lo recoja mañana O así pondré a hacer el Virtex también ¿Vale? Así que os doy el dato La Bitcoin que se puso a hacer ayer Todavía no se ha hecho Una falta Mira, hoy recogeremos una Nuestra primera Bitcoin La recogeremos en directo Esto estoy muy tentado Pero voy a esperar a hacer craftear yo el alcohol Es que los leones A ver si bajan de precio O qué O si me encuentro Vaya Me falta solo un Skull Un cole me falta solo Los rollers están baratos supongo Están subiendo también No hasta qué punto sería buena idea Comprar un par La verdad Vale ¿Qué más puse a hacer? Voy a poner más gasolina probablemente Porque estos habrán gastado Buah Ya se han casi gastado ¿Sabes? Voy a hacer la caja de cargadores Voy a hacer la caja de cargadores Porque sí ¿Por qué no? Damos uno de estos Solo Hostia, está caro esto No estoy yo como para ir gastando en el refugio Aquí a sacos Realmente Yo sé que aún no he comprado tornillos Ni nada de eso Vale La caja de cargadores 16 soracas La caja de granadas Perdón Podríamos intentar avanzar en esta Llevarnos SVDs a Shoreline No yo que sé A Woods También supongo A Peacekeeper Hay que marcar eso también en Customs y tal Falta una Alcaline El Virtex No, se está haciendo el ECOFDM Habrá que hacer dos Virtex O sea que eso Bueno, va para largo Y esto Nah Las de Gunsmiths Sinceramente Creo que estas me las voy a hacer off stream Porque es que es muy Blanco y en botella Es mirar la wiki Hacer el arma y entregarla O sea que esto creo que la avanzaré off stream Sinceramente Eso pues tal ¡Ojo! Vale, ahí está VPX, entregar Quiero oírlo Dos Bitcoins Nice Y no me da ninguna misión nueva ¿Eh? No me da ninguna misión nueva 29.000 de XP Vale Rackman El carisma Marcar Mira, en Woods Podemos ir a una Woods entonces Para marcar esto Hacerlo de los marcadores Hay que comprar cinco marcadores Y Jagger Voy a avanzar en Jagger también ¡Ojo! Reserva Completado Es verdad Esto lo hicimos el otro día Completado Merda No lo he oído 11.000 de XP Tres más de estos Con el tick de right Vale, vale, vale Hay que matar a Reseda todavía Eso no puede ser que tengamos ahí atascado Vale Pam, pam, pam Casco pasando El chaleco Mochila voy a pasar también Creo Vamos directos al lío No sé si tengo Me llevo aquí esto Venga, va Vamos a ir a Woods Objetivo marcar lo de combustible Que está Uno ahí Otro ahí Y otro ahí Vale, sé dónde están Y luego subir sniper A ver si tenemos suerte Y podemos Uf, tengo el scap con un Mosin también Es que a este no le puedo poner Mira a este Mosin Por eso lo llevo así, ¿vale? No os penséis que no quiero ponerle Ese no se puede poner ¿Dónde cojones estoy? Sé dónde estoy Y no estoy en mal Sitio Iré para allí Pero no me inspira Del todo confianza Eh, la verdad Ahí tengo para marcar uno Los tengo que marcar Esperemos que no haya mucho problema Esperemos que no esté bajando Alguien desde allí Vale, voy a intentar Marcar esto Y acercarme hasta la marcada Marcar también la marcada Vale Dios Me da un mal rollito Woods, tío Todas las opciones que hay De que te pegan un tiro Cualquier sitio 30 segundos No veo realmente Ningún sitio donde cubrirme Me gusta esto esperar Nunca me han pegado un tiro Quedando 10 segundos O 5 Yo que sé Pero Tiene que tocar los huevos Cosa fina La pregunta es Vale ¿Cuál me ha usado? Vale, ahora iremos a marcar El de la marcada Ahora tengo que empezar a moverme Hacia zona Más peligrosa aún Aquí es un señor Que susto la puta Aquello es un tío Aquello es un tío Pero si en la miráis Sin nada ¿Es Sturman? Están allí No sé qué coño están haciendo Estoy un poco lejos Estoy un poco lejos la verdad Tampoco es mi guerra Podría pasar de ello Pero Pero Tengo que perder Tengo que perder Tengo que hacer un scaf normal No creo que sea un scaf player No creo que sea un scaf player ya la verdad Pero un scaf ahí Que me antoja raro Sinceramente Mira Igual me como un gesto de aquí Igual alguien me ha visto llegar Están por allí Vaya headshot Se acaba de comer No sé si lo habéis visto Estaba en la ventana Rico Level 39 Algo no me gusta nada Vale Esto está por aquí Algo no me gusta nada Vamos a ver Vamos a ver A ver dónde coño está Perfecto Ni un scaf Pues no Pues qué pena Habría estado bien, la verdad Bueno, pues la misión está de Rackman hecha También he marcado La marcada de Woods, valga la redundancia De Peacekeeper y ahora faltaría la de Customs Que creo que lo que haré será 76 metros Creo que lo que haré será A irme con el Mosin este hasta que lo pierda En plan Yolo, por ejemplo, a Shoreline A ver si subimos Sniper un poquito hasta que muera Entonces cogeremos la escopeta Empezaremos a hacer lo de Lo de La mierda esa, tío Vale Se lo venderemos Se lo venderemos Y esto me lo llevaré Supongo A ver, las llaves de Shoreline Sinceramente Creo que paso Así me centro en lo que me tengo que centrar 10.000 rublos 15 piñas Es que 150.000 rublos O sea, lo habría hecho Luego ves lo que cuestan Y dices Macho Es que Es que no me jodas Voy a comprar estas que están más baratas Que ahí al menos sí que es Vale, pues nada Ok Pues venga, vamos a volver a ir allí Esta piña Yo creo que esta piña me la dejaré Sinceramente Vamos a dejarla ahí Hemos visto con poca vida Total Los sorting me sirve Y esta full de vida me sirve también Vamos a ir a Shoreline A ver, en verdad Vale En verdad me las podría llevar Realmente Porque Una sí Que es para Shoreline Me gustaría Ya que estoy haciendo los dos huecos La verdad es que me gustaría Pero claro Tendría que volver a gastar Mucha pasta Porque Creo que esto lo tengo Esto lo tengo Y esto lo tengo Me faltaría la tape Y el paracord O sea, tendría que meter ¿Cuánto? Paracord Son 12 Serían 600.000 rublos Sería gastar Otro 800.000 O así 10-80.000 Sí Unos 600-700.000 rublos Por ahí A ver Espérate Vamos a entregar La misión de Rackman Living is not a crime Parte 2 Ahí están Los teapots Tres teapots Dos vasijas Nice Easy peasy Y ya está Ya está Level 36 Así se sube del level Falto fácil Vale Peacekeeper A ver In the second ritual spot on woods Sí señor Vamos a coger otro marcador Habría que comprar otro ¿Dónde lo he dejado? Aquí Dame otro Vamos a dejarlo aquí abajo Y este ¿Dónde ha ido? Pues venga Marcar la otra de woods Hostia Ahora la había tenido La había tenido de puta madre Ahora realmente Para marcarlo ¿Dónde coño estoy? Vale ¿Has de dónde estoy? Estoy Madre mía A ver Uh Sí Hemos llegado ¿Dónde lo he dejado? Hay alguien aquí abajo Me voy a correr para allí No quiero darle la espalda Sinceramente Voy a ir por ahí arriba Y por el otro lado Sí Si es un scap Luego me lo miro De hecho Si es un player Luego puede matarme Así me ahorro tener que ir Hasta la extracción La verdad O sea a ver Tiene que estar Un poco más adelante De esto Espera Espera Esto un segundo Voy a ir para allí A ver si muero O me matan Y si no estoy Por el coche Si es que todavía está El coche está Por cierto Nunca sé Cómo aproximar al pueblo Por este lado Cuando sé que hay gente En el En el En el En el En el Son dos Son dos De todos modos Lo acabo de oír correr De todas las Te acabo de oír correr que flipas tú. Level 9. No sería ese el otro, ¿no? Level 18. La cantidad de mierda, tú. Creo que eso es más barato, no estoy seguro. Ah, no, ha sido headshot a este. Vaya headshot, tú. Pues se ha apuntado al pecho, en plan pánico, porque digo, hostia, estoy en medio de la nada, ¿sabes? Ahora sí que iré a shortline y ahora que voy con este, igual sí que voy al... Al esto. A balneario. Y a ver qué pasa. Con Hermosin. ¿Eh? Vale, eso fuera, 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 fuera. Esto lo repararemos. El tío se lo ha encontrado. Este yo creo que ha entrado en plan... En plan sin nada, ¿eh? Dios. O sea, le corre para un poquito mal, la verdad. Vale, ya veremos esto. Esto me puedo llevar aquí, ¿por qué no? Bueno... Dejaremos esto. Dejaré... O sea, pillaremos la... La de shortline. Vale. Pues... Me llevo esta mochila mismo. Supongo que por qué no, ¿no? Tengo que vender cosas, ¿eh? Tengo que vender cosas porque... Hay que vender cosas. Y no sé si comer algo. Creo que paso ahí en principio. Allí voy a morir antes o pillaré comida antes, así que... Vale, vamos a hacer la misión. Ah, que falta marcar en customs, es verdad. Pero bueno, ya solo falta customs. ¡Ah, no! Solo falta el de shortline, de hecho. Ah, pues mira, sabemos dónde ir. Hostia, perfecto. Hay que ir a balneario. Ay, nos obligan a ir a balneario, ¿eh? Qué pena. Venga. ¿Quién es quién? ¿Escavo o tal? Bueno, en verdad se le ve el nivel de proísmo a Dimitri. Compara... Mira, este con él. Con él, esta chaqueta. Madre mía. Shoreline. Hice de la mañana, madre mía. Yo creo que... Dios, qué caro. ¿Asegurar que es esto? Ya ves. El tema es tan que no podrá... La gente que no los tenga comprados... Antes de que los quiten ya no podrá comprarlos más. Pero quien los tenga podrá seguir jugando con ellos. Pero a ver, ¿de qué vais a pedirles el dinero? ¿De qué le queréis pedir dinero? No os podéis pedir dinero. Si vosotros vais a poder seguir jugando. Ah, nativos americanos. Vale, vale. Que eso, cuidado. Eso aquí... Aquí porque... Bueno, pues no nos afecta directamente porque aquí no hay nativos americanos. Pero... Ahí en Estados Unidos estos se los miran mucho. Es como aquí... Bueno, es como aquí decir otras cosas. Que no voy a decir. Porque estoy en Twitch y al final... Y las perks. Las perks supongo que pasarán a ser de dominio público. La pregunta verdadera es... ¿Y los logros? Quien no tenga el logro de Nancy Experto... Siempre va a haber ese logro ahí sin hacer. Que lo quiten el... Que quiten el logro. No, 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 no. No, 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 no. Eso debería ser un logro secreto, rollo. ¿Tenías a Nancy en su día? Enhorabuena por el experto. Debo decir que no me suena que costase mucho ese, la verdad. Así que... Ah, voy sin balas. Buena. Parece mentira la defensa de velocidad de carga. De... Que por cierto ese tiro de escopeta... Es una administración, ¿no? Que por cierto ese tiro de escopeta... ¡Gracias! What the fuck Vamos a merendarte mientras Pues ya podríamos morir Me ha venido nadie aquí No me lo creo Hostias chaval Cómo me han dejado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!